2, 1, acción. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Estudio Cocina. Yo soy Ignacio Barrios y hoy día estamos otra vez con nuestros amigos de La Bodeguita. Llevamos varios, ¿no? Llevamos varios bien, ¿ah? Así nos gusta que nos juntemos con los productos. Son productos buenos, nosotros somos felices acá de enseñarles recetas, diferentes variantes. Así que hoy día acá el equipo de producción ha hecho un trabajo de investigación muy minucioso. Han hecho una investigación en mercado, han preguntado, encuestas, buscaban en internet, han hablado con Arellano Marketing, no saben todo lo que ha hecho. Uno era mi profesor de la universidad de investigación, no saben lo que ha sido. Y hemos encontrado en esta categoría de las lentejitas, el arroz y la perjita partida, que son los productos estrella de La Bodeguita, las recetas que la gente pide más. La gente busca más. Buenos días, Luis. Luis dice, Luis, olvídate de mi video. Un beso, Luis. Buenos días. Marcelo dice, te creo todo. Mire, escuche esto. Después de esta investigación hemos encontrado cuáles son los productos que la gente más pide. Hay algunas sorpresas, ¿ah? Porque, por ejemplo, me han puesto arroz con huevo frito. Yo voy a hacer, se lo juro que voy a hacer arroz con huevo frito. Porque es una de las cosas que más me gusta a mí. Le van a poner ahí sus cositas, ¿no? Entonces hoy día vamos a empezar con dos. Una, que creo que es un clásico, ¿no? Un arroz con mariscos, ¿no? Una receta, pero que, claro, a veces algunos en la casa la hacen, otros vamos a buscarlo acá y a la cevichería ahí más cercana, ¿no? Y la otra, me ha sorprendido que la gente busque tanto, sopa de lentejas. Porque, claro, acá en Lima, especialmente, ¿no? Estamos acostumbrados al guisito de lentejas, los lunes de lentejas, ¿no? Cada uno tiene su estilo. Una sopa de lentejas. Entonces hoy día voy a hacer una sopa de lentejas ligeramente picante. Ya vamos a ponerle ahí un poquito de un twist ahí bien rico. De hecho, por ahí voy a empezar. Y después vamos a hacer un arroz con marisco. No se preocupen que ya avanzamos unas cosas como siempre. Les voy a contar qué he hecho. Así que vamos a arrancar. Yo creo que ahí, bueno, ahí hemos tenido unos saludos. Alejandra me deja un saludo que no puedo repetir porque va en contra de mis principios. Y dale U. Ese no va en contra de mis principios, claramente. El tuyo va en contra de mis principios. Y no me importa. Están en la final, lo que sea. Y voy a hacer crema toda la vida, hasta la muerte. ¿Ya? Carmen, buenos días. Buenos días, Carmen. Así que ahí también, por favor, todos los comentarios me los dejan ahí. Y yo voy a intentar responder ahí de rato en rato las preguntas que ustedes tengan. Esto, si me dejan comentarios como ese, no los voy a repetir. No se preocupen. Esto, ahí me sigue saliendo. No sé por qué me sigue saliendo, pero bueno, muchas gracias por pasarlo. Esto, y vamos a, no, mucho respeto a mis amigos que sean hinchas de Neza Lima. Podemos seguir siendo amigos, nada más no hablar de fútbol. Y ya está. Esto, entonces, ahora sí voy a ponerme a cocinar. Gracias de nuevo a la bodeguita por estar con nosotros en este episodio. Acuérdense que lo encuentras en todos lados. En los mercados, en la bodega más cercana, está en todos lados. Así que voy a empezar con la sopita de lentejas porque eso es lo que más demora. Así que vamos a hacer un poquito acá de... Ya, a ver, voy a prender mi hornilla. Yo que he hecho acá un aderecito típico. En este caso he usado sabía blanca, ajo ralladito, sal y aceite. Y miren cómo no he, o sea, digamos, la he suavizado, la he transparentado, pero no he llegado a que agarre color, a que se caramelice. Entonces, en ese momento, yo lo hice hace un ratito, no hace mucho rato. Voy a regresar un poquito solamente la temperatura y lo que vamos a hacer es darle un poquito de sabor. Voy a usar una técnica que se usa mucho en la comida, por ejemplo, hindú. De hecho, los curries de lentejas son muy típicos en la comida hindú. Voy a poner un poquito de especies en esta primera parte del aderezo. De hecho, voy a mover un poquito mi cebolla, como para que tuesten un poquito y agarren un poquito de sabor. Tengo pimienta de cayena, podría ser ají pan en polvo, algún tipo de ajícito en polvo, comino y pimienta negra. Estoy usando estos porque son los que tengo en la mano, pero podría también ponerle de repente un poquito de, por ahí, esto, si tienen semillas de culantro, semillas de hinojo, que queda riquísimo. Pero voy a ir con los clásicos, un poco de comino. Ojo, es una sopa picantita y especiada, entonces vamos con confianza. Vamos a poner esto por acá, vamos a poner un poquito de cayena, para que tenga su susu y un poco de pimienta negra. Buenazo. Ahora lo que hago es que este aderecito empiece, miren el color que va a tomar, miren esto. Las especies empiezan a jugar ahí su juguete de esto. Y con cuidado acá, para que no se vaya a pasar y que no se vayan a quemar las especies, porque así, como cualquier cosa en una olla se puede quemar, las especies también se pueden quemar. Bruno me dice, hola, un saludo de Arequipa. Arriba. Mirá, arriba, puedo llegar. No es tan grave, ¿no?, como los archirrivales, pero, bueno, felicidades por haberle ganado a Cristal. Si le ganas a Cristal, te mereces un arriba menor. Ahí está. La UBA no es clásico, es lo que vale. Ya me fregué, ya empecé a hablar de fútbol y ahora del Estudio Cocina. Estudio Cocina Universitario de Deportes. Aopiciado por, ¿no? Buen día, chefcito. Me habito joven. Saludos de Piura. Saludos, Meredit. Listo, a ver, entonces, voy a agarrar ahora, ya como que he tostado un poquito las especies. Ahí va a salir el aroma. Ahí está el comino. Huele al picantito. Y voy a tirarle las lentejitas. Voy a hacer como una especie de... Voy a poner acá para que se vea lindo, ¿ves? Ya, voy a hacer como una especie de... Como cuando el arrocito, ¿no? Lo tostamos un poquito, ¿no? Un poco la misma idea. Voy a moverlo un poquito para que se impregne todo el sabor que tenemos ahí. Y justamente que las especies ya estén pegadas a la... Ahorita que le pongo caldo se va a soltar, pero que no estén al fondo de la olla. Y que pueda funcionar. ¿Ok? Entonces, esta primera etapa. Ya, muy bien. Ahora, caldito. Por ejemplo, ¿no? Es una sopa de lentejas. En este caso no va a tener ninguna proteína animal. Si quieres que sea vegetariana, le puedes poner un caldito de verduras. Si en la casa compraste pollito, hiciste pollo el lunes o el martes, si tienes la carcasa y quieres un caldito de pollo, ponle caldito de pollo. No pasa nada. Si quieres hacerlo así, concentrada y con más fuerza y más potencia, puedes poner un caldito de carne, por ejemplo. Entonces, en este caso, yo tengo acá un caldito de verduras, un poquito más neutro, porque voy a usar también para mi otro plato, caldito. Entonces, voy a usar un caldito neutro. Verduritas, cebolla, apio, zanahoria, poro. Todo eso hervido. Si quieren, le ponen un poquitito, por ejemplo, de oreganito. Pero muy poquito. Ahí como para que le dé una notita, pero tampoco no tanto. ¿Ya? Y, ping. Ahí está. Listo. Entonces, cubro. Muevo para que todo el sabor ahí de vuelta se mueva, se impregne. Ojo, en mi cebollita, acuérdense que les dije, en el aderezo, cebolla blanca, ajo, aceite, sal. Ya tiene un poquito de sal, con mucho cuidado, porque si ahora le pongo un pocotón de sal, acuérdense que el caldo va a reducir, el líquido, ¿no? Entonces, si va a reducir, después me puede quedar muy salado. Entonces, puedo siempre corregir o ponerle un poquito más de sal al final. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dejo acá. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a reforzar un poquito el sabor como que de la sopita, del caldito. Por más de que le he puesto un caldo de verduras, ¿ya? Vamos a hacer algo un poquito más como potente. Entonces, podría de repente ponerle unas rodajas de zanahoria, tirarlas ahí y después servirlas. Sí. Pero, ¿qué va a pasar? Yo al final voy a triturar un poquito esa sopa. Entonces, si le pongo las rodajas de zanahoria, se van a hacer puré. Lo que voy a hacer es simplemente cortar. Si mágicamente, como por ejemplo, pudiera parecer acá así como que no quiera cosa, un pelador, sería increíble. Esa es la magia, la tradición que me es un pelador. A veces pasa. No siempre, pero a veces pasa. Mientras veo si es que de repente pasa, voy a saludar a Daisy. Saludos, chef. Saludos, Daisy. Diego Montes. Qué buena se ven esas lentejas. Saludos de Cusco. Cienciano del papá de América. Dice este, pero te has quedado hace 20 años, mano. ¿Qué han vuelto a hacer después de que campeonaron esas sudamericanas? Todo bien. Yo, orgulloso. Yo hinché por cienciano, pero ya, pero hay que volver a ganarla. O algo, ¿no? Estás en segunda, creo, ¿no? Sí. Pobre. Ya, mano. Que busco una primera. Ahí está. Ahí está. Ahí va a aparecer el pelador, seguro, en algún momento. Si no, porque por acá, cuando lo veo, no pasa nada. ¿Ya? Y lo que voy a hacer es simplemente pelar la cenarita y la voy a tirar así entera. Ya cortada por mitad, entera ahí. Para que le dé sabor. Y después, como va a estar cocida, la puedo cortar, la puedo agregar en la sopita, si quiero. O la guardo y la uso para otra cosa. ¿Ya? Pure City. Ahí nos vemos. Calorcito, qué rico. Otra cosa. ¿Ya? Estamos haciendo una sopa picante. Le he puesto un poquito de pimienta de cayena. Le he puesto un poquito de... Bueno, el comino no pica, ¿no? Pero lo que voy a hacer ahora, entonces voy a agarrar, voy a agarrar un ajicito limo. Lo voy a abrir un poco y le voy a tirar. ¿Ya? Y como hemos hecho, o estamos pensando, o les he contado hacer un poquito como de yéndonos de repente a la India y a los curries. En los curries, por ejemplo, si te vas un poco más allá, a Tailandia, a esos lugares, se usa mucho el kion, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer... Ah, está bien. ¡Uf! Aparece un pelado. Gracias. ¿Ya? Te voy a agarrar y le voy a poner también un trozo de kion. Eso está bien lavadito. ¿Ya? Y voy a agarrar y lo voy a poner así. Me acuerdo. Dos. Dos. Tres. ¿Ya? Tres pedazos de kion para que también empiecen a soltar un poquito de sabor. ¿He podido rayar el kion, ponerlo en el aderezo? Sí. Va a cambiar completamente. Si le pongo el trozo, va a soltar como que un saborcito. Si lo pongo rayado, picado, va a soltar un poco más de sabor. Entonces, en este caso, lo voy a poner. Y en unos momentos, en 10 minutos, 15, voy a probar. Si veo que la sopa ya se pasa de picante, le saco el ají. Si veo que la sopa se ve mucho kion, le saco el kion. Tres pedazos, acuérdense. Un, dos, tres. ¿Ya? Entonces, ahora sí, voy a agarrar, voy a pelar esto al toque. Y de nuevo lo vamos a poner ahí entero para que saborice. Para que le dé un poquito más de sabor a la sopa. Pero que tampoco, no tiene nada de malo ponerle trozos de zanahoria. En este caso, yo he decidido no tenerlos ahorita. Pero, al final, por ejemplo, si veo, como le dije, la zanahoria está bien cocida. La corto y la agrego en mi sopita. Así que, todos contentos. Ahí está. Ustedes miren, así enterita. Pin, pin. Y ahí le vamos a dar paciencia, buen humor. ¿Ya? Con tranquilidad, que se vaya cocinando. Si queremos, la tapamos. Si no queremos, no la tapamos. Ya, con cuidado cuando la tapen. Porque acuérdense que la temperatura sube un poquito. Así que, vamos a agarrarla ahí. Y al final, como le digo, lo que vamos a hacer es, vamos a agarrarle un poquito de crema de leche que tengo acá. Para darle un poquito de textura. Y vamos a triturarlo un poquito para que haya, como que... Va a ser entre una sopa y una crema, ¿no? Porque lo va a dar crema, pero a la hora de triturar, unas lentejitas se van a romper un poco. Otras quedarán enteras, súper rústico. Si no tienen licuador en mano, no hay problema. La pueden dejar así. O pueden licuar un poco en una licuadora normal y lo mezclan. O pueden licuar todo en una licuadora normal. Ojo, sí, acuérdense de sacar el ají y sacar el kion antes de licuar. Y eso va a hacer que esto funcione. Entonces, la calidad, obviamente, de la lentejita que estamos usando es clave. Textura, sabor. Y eso con todo lo demás va a quedar perfecto. Si quieren hacer un guisito de lentejas, también podría hacer. Pueden dejarle menos agua y dejar como que se evapore. No la tapen. Y lo voy a tapar ahorita para que se cocinen más rápido. Y luego de que ya esté cocida la lenteja, ahí podemos estructurar un poquito como que el espesor de la sopa o de la crema, como queramos verlo. Acuérdense que si quieres ver más acerca de los productos de La Bodeguita, los puedes seguir en sus redes. Ya en Instagram y Facebook es arroba la bodeguita punto cbc. En TikTok es arroba la punto bodeguita. Y en YouTube lo busca como La Bodeguita. Ve, ya está. Ya. Entonces, estamos bien. Esto va a ir corriendo acá. Lo que voy a hacer para simplemente tener un poquito de espacio es ponerlo acá en la esquina. Esto lo apago. Acá ya le puedo meter un poquito más de punche. Lo dejamos ahí. Y en unos 10 minutos, como les digo, vamos a probar a ver cómo está el nivel de picante. Paulino me dice, ¿Por qué no le pones un poquito de choricito? ¿Sales mierda y acá? No, mentira. Porque la semana pasada, y acá les voy a dar un tip. Les voy a dar un tip. Si ustedes... Primero te respondo. La semana pasada hicimos una lenteja con un chorizo. Entonces, para no repetir, hoy día estamos haciendo una sopa de lentejas. Pero efectivamente le quedaría riquísimo. Pero ahora, como me doy cuenta que no has visto el episodio de la semana pasada, tú lo que vas a hacer es, si estás viendo en Facebook, no estás viendo en Facebook, estás viendo en YouTube, ¿no? Ahí dice... Tú después le vas a dar suscribir al canal de La Cocina TV. Y entonces te van a dar todas las notificaciones para cuando hacemos todos los programas. Y ahí vas a poder ver, si quieres, el capítulo en vivo que queda ahí colgado o la edición especial que hacemos con las mejores tomas. Bueno, las mejores tomas, los editores a veces también. Pero, esto... Cuando están inspirados, las mejores tomas. Y puedes ver las ediciones también de estos capítulos que hacemos en vivo. Entonces, olvídate. Ahí vas a poder ver unas riquísimas lentejitas con chorizo que hicimos hace una semana o hace dos. Una semana, ¿no? Una semana. Acá todos lo tenemos muy claro. Pero, efectivamente, sale mi rica saludo desde España. Ahí está, mira. Una lentejita con chorizo. Ese día hicimos con chorizo fresco, con chorizo artesanal. Lentejita así con chorizo español, con morcilla. Qué rico. Ya, puede ser, puede ser. Alejandro, nos manda un corazón. Gracias, Alejandro. Buen plato, Chef. Qué rico. Muchas gracias. Espero que quede rico. No las he probado todavía, pero... Vamos a ver más bien cómo... Todavía, todavía. El caldito, ¿no? Ahí está. Lo otro que puedo hacer también es como... Puedo dejarlo destapado, creo, ¿ah? Porque... Voy a dejarlo tapado un ratito. O sea, como vean, no tengo claro todavía qué quiero hacer. Pero, en fin, ya está. Muy bien. Entonces, esto ya no necesito. No necesito, claro, pero estoy dudando nada más. Y... Alain. Sopa de lentejas como la de mi madre. Ahí está. Había una receta. Pedacitos de jamón mamado, poco nomás. Y papa blanca en cubitos para que rinda. Se sabe, ¿ah? Jamón mamado. El del desayuno le robaba al hermano para que no come. No, tú come pa' con matequilla nomás. Y ese se lo ponía a su... ¿Ah? Y, claro, buenazo. Sopitas de papa con lentejas quedan riquidísimas. Uf, esa... Hemos podido poner también unas papitas ahí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Listo, entonces. Ahora pasamos al segundo plato. Ah, me he olvidado. Me he olvidado. Antes de pasar al segundo plato. Para darle un poquito también de... Le voy a poner un poquito de pasta de tomate. Esto he podido ponerlo con el aderezo al comienzo. Pero no pasa nada. Ahí también va... El tomate de corte ya viene como previamente, ¿no? Cocía, ¿no? Entonces... Un par de cucharadas. Si no, con la cebollita a la hora que le ponemos las especies. Podría ser tomate licuado. Lo que quieran, en verdad. Mezclo bien. Y voy a ir probando a ver cómo va el ajicito. A ver. Uf. Y aparte, en un rato le vamos a quitar el ají y el kion que va a ser más rato le va a ir ahí. Ya. Está bien. Estoy contento. Estoy contento. ¿Ustedes están contentos? Sí. ¡Eso! Bien, contentos. Olvídense la alegría que haya acabado el día. Gracias, Leín, por ese dato. Muy bien. A eso nos gusta que la gente también comparta sus recetas porque primero que los demás que ven pueden leer ahí y decir, oye, maña, qué bacán, ¿no? Y esto. Y los que no ven no pueden porque no ven porque no nos siguen. Los que no nos ven sigan. Así como mi profesor de colegio que decía que separen los ausentes. Listo. ¿Qué he hecho acá? Acá en esa sartencita hice un aderezo de cebolla roja, ajo y nada más. ¿Ya? Entonces, en la misma sartén voy a sacar bien, bien, bien con esta espátula, no esta espátula que le dicen el ex. Hasta el último centavo te saca. La miserable, te deja sin nada diciendo a mí. Ojo, dije el ex, no la ex, no se me lo sumió. ¿Listo? Entonces, cebollita, ajo, aceite, sal, nada más. Lo voy a sacar porque lo que voy a hacer ahora, como voy a preparar un arroz con mariscos, voy a hacer una técnica donde voy a saltear los mariscos primero para que queden en su punto, los voy a sacar, los voy a guardar y después los voy a agregar al final, ¿ya? Porque si empiezo ahorita con saltear los mariscos y hago todo el menjunje, los mariscos van a estar recontrapasados de cocción. Así que, no queremos eso, ¿ya? Voy a sacar mis marisquitos, vamos a ver, hoy día tengo langostinos que ya están limpios y listos, así que le vamos a poner un poquito de sal, conchitas y calamares, ¿ya? Ahí está. Entonces, acuérdense que para saltear mariscos poca cantidad, alta temperatura, ¿no? Entonces, para que no, esto, para que no se vayan a pasar, ¿ya? Entonces, vamos a poner, voy a tener primero todo listo. Ya le he puesto un poquito de sal a mis langostinos, perfecto, ya están limpios, ¿ya? Ahora lo que voy a hacer es abrir mis conchitas, simplemente, con una cuchara, a mí me gustan con coral, así que como a mí me gustan con coral, hoy a todos van a comer con coral. Si no te gusta el coral, hoy día no comes y si no, en tu casa se lo sacas, no pasa nada, ¿ya? En el restaurante le pides con coral o sin coral, señor, por favor. Si no te tengo coral y querías coral, ahí tenemos un problema, porque a mí me encanta el coralcito de las conchitas, así que, ¿cómo va nuestro contrato con el seguro contra incendios, muchachos? Porque el arroz con mariscos queda más rico ahumadito, ¿no? No sé cómo la ven, ahí está, muy bien, ya vi el equipo de producción ahí movilizándose, ¿no? Van a traer todos los los implementos que necesitamos cuando Ignacio viene acá a hacer desastre en la cocina, estudio cocina. Pero no hacemos desastre, hacemos platos ricos, digamos, ¿no? Simplemente con su con su cuota de con su cuota de fueguito. Muy bien. Ahí está. Listo, ya están mis conchitas, voy a poner por acá, voy a ir bajando todo por todos lados, ya, entonces acá tengo las conchitas también ya por ahí, vamos a ir poniendo un poquito de sal y por último vamos a hacer los, ya puedo ir prendiendo para que esté bien caliente a mí. Ojo, miren, le he quitado todo el aceite, perdón, toda la cebollita porque si no se nos va a quemar porque acá sí voy a prender, voy a prender más, un poquito más fuerte. Los calamarcitos los puedo saltear con los, sí, acá están las cabecitas. Ya están limpios también, solo los estoy cortando como en trozos, no me gusta que estén muy heladitos para que se sientan, ¿ya? Y vamos acá a arrancar. Le doy un poquito las manos. Yo lo que voy a hacer ya es sacar ese ajicito, ¿ya? Voy a sacar ese ajicito. Ese ajicito lo puedo usar después para algo, así que lo voy a, no porque, digamos, está ahí, ha soltado su sabor pero no tengo por qué perderlo, así que ahí lo dejo y seguimos ahora sí que sigan las lentejitas cocinándose. Acá estoy a fuego fuerte. Voy a hacer primero mis conchitas, ¿ya? A ver, Ignacio, ¿puedes preparar un poco más para la producción? Sí. ¿En qué canal trabajas? Con ese nombre espero que no trabaje acá. Me encanta, dice Rosaluz, saludos de Ica, saludos a Ica. O está Fer ahí, en Chincha, ¿no? Saludos a Fer, en Chincha. Lo extrañamos a Fer. Ah, tengo que ser chévere también. Bueno, quiero, no mentiré, después vamos con un anuncio, un anuncio personal. Ay, ay, ay. Bueno, acá estamos con unas cosas, en verdad, estudio de cocina, yo siempre feliz, porque aparte es divertido, ¿no? A ver, grabar cuando grabamos el programa de Basilón, nos divertimos, especialmente también visitamos gente, es distinto cada vez que grabamos el programa. Pero lo bueno del vivo es que es en vivo, ¿no? Y tiene su, tiene lo suyo, ¿no? Tiene lo suyo, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿No? Sí, claro, el vivo tiene lo suyo, sí, convencida. Entonces, estudio de cocina, yo he visto cómo ha ido cada vez creciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya tenemos, bar, ¿cómo se llama el bar? Estudio bar, se llama? Estudio bar, ¿no? Un spin-off, ¿no? Esto, ahí Rodrigo vende bien en spin-off, bueno, entonces, de ahí, ahí están todas las fotos, cada vez viene la gente. Y hoy en la noche hay invitados especiales, ¿no? Hemos estado acá viendo un menú afrodisiaco. Tienen que ver, tienen que ir a ver las, las redes de la cocina para que vean quién va a venir hoy día en la noche. Las conchitas. Ya. Así, rapidín nomás, ¿no? No hago nada, aceite caliente, sartén caliente, las conchitas tienen bastante agua, ¿ya? Entonces, si empiezo a moverla, si empiezo a saltear, a mover, lo que va a pasar es que esa agüita se va a empezar a salir y la conchita después va a quedar un poco como, ¿no? Digamos, desabrida, esto, ¿no? Poco jugosa, ¿no? Va a perder todo el agua, ¿ya? Alain me dice, ¿por qué no salteas todo junto? No pasa nada, que se enfríe un... No, no pasa nada, yo lo voy a enfriar todo junto, el problema es la cantidad. Si pongo mucha cantidad de cosas, lo que pasa es que las que no tocan la sartén en vez de saltearse se empiezan a sancochar y botan agua. Eso es lo que no quiero que pase, ¿ya? Entonces, por eso es que voy a saltearlos por separado. Primero las conchitas, ¿listo? ¿ya? Y salen. Entonces, que queden... Y salen con todo ese juguito, ese juguito es aceite, pero también una parte de ese juguito es el agua de la conchita, ¿ya? Entonces la voy a poner acá que es más fuerte. ¿ya? Entonces, el tema acá es la cantidad. No sé si les ha pasado una vez que quieren hacer un lomo saltado, tiran un montón de carne y te empieza a salir jugo, ¿ya? Con los mariscos pasa exactamente lo mismo. Entonces, tiene que tener muchísimo cuidado para que eso no suceda y justamente puedan estar salteaditos y no zancochados, ¿ya? Entonces voy a volver a calentar, pongo un poquito más de aceite y voy a ver la cantidad acá que tengo de calamarcito con langostino. Si entra, bien, pero si veo que no entra, hago dos tandas. Prefiero hacer dos tandas y que queden selladitos. Ajá, ahora sí. Ven, miren, uno al lado del otro. Tiene que estar así, no pueden estar todos entreverados. Claro, en un restaurante a veces tienen un wok, ¿no? Ahí está. ¿Pero tu ventilador? ¿Qué pasó? Y de nuevo, lo voy a dejar todavía un poquito crudo, o sea, ojo, no quiero que se recontra cocinen. Después tengo tiempo para cocinarlos un poquito más. Ahí está. Vuelvo a salir, miren. Ese liquidito que cae, la mitad es agua de los mismos mariscos, así que por eso es que tienen que tener mucho cuidado. Y después esa agüita, con ese aceitito, lo que va a pasar es que nos hagan un saborcito bien rico también a la hora de... Para eso, chicas, voy a tener un colador, por favor, muchachos, chicas, ahí, si me puede ayudar, porfa, porque también vamos a necesitar colar ese juguete, ¿ya? Entonces, miren cómo... Ese es un arroz con marisco familiar, ahí me puso el perrito editor que quería que haga una porción grande, entonces, ahí está. Yo lo descubrí. Ya sé que es nuevo fuego, ya, solito el fuego viene. ¡Qué rico! Me va a incendiar, hermano, ya. Muy bien, esta tablita, como ya corté todos mis mariscos, la voy a poner por acá. Muchas gracias, gracias. Que no va a hacer fuego para que no me... suene la alarma de nuevo. Y acá, los mariscitos van a seguir cocinando un poquito, siguen calientes, así que hay que tener mucho cuidado, pero miren, miren cómo es ese langostino, está jugoso, está perfecto, está en su punto. Si le falta un poquito, no pasa nada, porque de ahí lo voy a volver a poner, miren, a ese le falta un poquito. Entonces, cuando lo vuelva a poner, con el arroz, todo eso se va a terminar de cocinar. Ya, se me cae igualito. Ya, y ahora sí, miren, antes de que me incenden. Si esto lo haces en un wok, a fuego fuerte, súper rápido, una sola porción, pa, 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 todo puede ser así medio veloz, pero en este caso que estamos haciendo para acá, para la familia, esto sí necesitamos un poquito más de tiempo y por eso es que quiero que los mariscos estén jugosos. Entonces, regreso, me aderezo, regreso, me aderezo y ahora lo que va a pasar, pero voy a botar estas conchitas por acá, muy bien, y vamos a ponerle ají amarillo y ají panca. Si quieres le pones uno de los dos, no pasa nada. Si quieres le pones culantro licuado, pa, si quieres armamos acá una fiesta, también, todo podemos hacer nosotros, todo. Bien, y miren cómo voy a hacer mi aderecito acá. Acuérdense, ya había cebolla, ajo, entonces ahora le agrego, ahí está, los ajíes y voy a hacer un aderezo tipo criollón, un aderezo criollo donde va a tener ese sabor típico de los platos criollos que lo voy a llevar al mundo del arroz con mariscos. Arroz con mariscos creo que todos hemos comido arroces con mariscos verdes, amarillos, rojos, naranjas, entonces cada uno tiene su estilo. Puede ser ají amarillo solo y culantro licuado con un poquito de loche, lo hacen medio norteño. Puedes ponerle acá de repente si quisiéramos le podés poner cerveza, vino, chicha, todo funciona, todo funciona. ¿Ok? Entonces vamos ahí a cocinar un poquito el aderezo. Bruno nos dice que lo flamea mejor, Jesús nos dice que con fuego sabe más rico. yo digo lo mismo pero acá a veces la producción y el dueño me dicen oh hermano me hacen de la local que viene después defensa civil y ¿no? Entonces menos mal que la dirección tenga otro lado. Ahí Jonathan nos dice Ignacio soy tu hinchas de Guatemala, man ya, Guatemala, nunca he ido, podemos ir, hablen. Todas tus clases en práctica, tomamos clases en curso de línea. Jonathan Aranciada de Perú en Guatemala. Un abrazo Jonathan, espero que Guatemala te trate bien y dale, come rico por favor a todos, enseñenle nuestra comida a todos. Ajá, Wensi, Wensi Castro me pregunta ¿qué aderezo hemos hecho? Hemos hecho acá un aderezo de cebolla, ajo y ahora le hemos agregado ají amarillo y ají panca. ¿Ya? Pero entre que hicimos la cebolla la sacamos y ahí salteamos los mariscos, entonces ahí también los marisquitos han dejado bastante sabor y eso es bien importante porque en el aderezo también vamos a incorporar el saborcito para el arroz con mariscos. So, me pregunta ¿tan solo con la conchilla calamar podría quedar bien o haría sabor? O sea, a ver, un arroz, así como hay arroz con mariscos hay arroz con conchas, arroz con langostinos, arroz con calamar, puede ser cualquiera, puede ser uno, puede ser dos, puede ser más cosas, ¿por qué no ponerle choritos? ¿Por qué no ponerle caracol? ¿Por qué no ponerle pulpo? No, entonces en verdad que la ventaja de decir arroz con mariscos es que lo que haya, ¿no? Por ejemplo, ahorita el chorito está en beda, el choro acá en Perú, no le ponemos, porque está en beda, no pasa nada, no tiene que tener el choro, ¿no? Entonces puedes ponerle lo que te pruebo, que almejitas, uf, qué rico, ya me veo, ¿no? Tania, mira, qué buena pregunta, Tania, ¿se puede hacer con quino en vez de arroz? Hoy no, porque estamos usando el arroz de la bodeguita, que es buenazo, calidad, rendidor, pero en tu casa sí, un día se es con arroz de la bodeguita y la semana siguiente se es con quino, entonces ahí pruebas la diferencia. Wensi me dice ajo, 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 si el aderezo tiene ajo, tiene ajo, sí tiene, ¿ya? Entonces, a ver, ¿ah? Ya el aderezo, ven cómo se empieza como a separar, entonces ahí lo que vamos a hacer es ponerle todo el líquido que han botado los mariscales, ahí están, están bonitos, están grandecitos, están jugosos, justamente lo que no quiero es que se pasen, por eso es que estoy haciendo esto, ¿ya? Voy a incorporar ahí, ¿ya? Y voy a reforzar con un poquito del caldito, de nuevo, ese caldito de verduras, pero, por ejemplo, si no estuviese en vez del choro, un caldito de choro sería perfecto. Vamos acá, mezclamos, ¿ya? Y ese es el momento donde voy a empezar a hacer como que, que esto tome sabor, que todos estos sabores se junten, para después meter ahí el arrocito y que el arrocito chupe todo eso. Entonces, como tengo esas arvejitas que están sin cocinar, las voy a tirar acá y que acá se cocinen. ¿Listo? Si estuviesen cocidas, las tiro después. ¿Ya? Y lo otro que le voy a poner es pimiento. Entonces, el pimiento, yo lo que no quiero justamente es que se cocine mucho, lo voy a cortar, lo voy a dejar acá y lo voy a poner cuando ponga el arrocito para que como que quede sentido un poquito pero que quede crocante. ¿Ok? Entonces, vamos a tirar acá este cuchillo. Ahí está. Muy bien. Esto lo dejo acá porque todavía puedo usar un poquito después. Vamos a limpiar. Esta parte como como las venitas del pimiento que son a veces un poquito amarguitas. listo. Y voy a cortar como tengo alberjitas así lo voy a cortar en cubitos para que parezcan más o menos no tamaño. Podría cortarlo en tiras también sin ningún problema pero provocó los cubitos y listo. Ponemos acá. Muy bien. Hoy a las 8 pm estudio cocina. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia? Nunca la he visto. Me acaban de contar qué hace. Soana González. So o yo. Joana González. Sí la he visto. No, es que trabaja la tele, ¿no? Claro, yo me acuerdo. Eso. Estudio cocina se diversifica. Pronto el contenido en OnlyFans. ¿Por qué no? Es una plataforma donde uno puede su contenido puede poner contenido ahí especial donde la gente pague. ¿Cuándo hacer hoy día pizzas afrodisíacas? Pizzas afrodisíacas. Y esto lo van a filmar. Ya veo por dónde va el tema. Ya de repente ustedes van a ser los que se van a encargar la filmación a partir de ahora. Está bien, hay que diversificar. Está bien, está bien. No me encanta. Justo decía al comienzo que Interesante Estudio Cocina me gusta porque cada vez viene más gente. Enseña otras cosas. Aparte, ¿cómo se llama? ¿El chico, sabemos? ¿El novio, el esposo? ¿Su nombre? Javier. Él ha tenido pizzerías o tiene, no sé si todavía tiene pero ha tenido pizzerías. Así que es una persona con experiencia. Yo he probado sus pizzas en verdad súper ricas. Y... Y genial, es algo distinto. Viene a mostrarnos un poquito su expertise en pizza y espero que no nos muestre su expertise porque sale en vivo. Contenido picante. Ahí está. Yo, mira, hemos... Nosotros estamos acá empezando el día con una sopita picante y en la noche ya nos vamos con todo picante. Voy probando acá cómo va mi sopita. Uy, yo creo que esto ya casi está. Ya veo mis lentejitas ahí. Uf, qué rico está. 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 qué rico está. qué rico está. Uf, la verdad que está. Vamos bien, vamos bien. Voy a botar esto por acá. Lo otro que voy a hacer, bueno, voy a limpiar un poquito mi tabla y lo último que voy a hacer, en este caso voy a repetir en las dos, pero van a ver cómo, cuando prueben la receta se van a dar cuenta cómo, a mí una de las cosas que más me gusta justamente del culantro es su versatilidad. O sea, en el arroz con mariscos va a tener un perfil y en la sopita va a tener otro justamente por los sabores y todo, así que no saben lo rico que va a quedar esto. Voy a picar un poquito de culantro. Lo voy a poner acá. Muy bien. Acuérdate que estos productos son buenos, son de calidad, ahorras, los encuentras en todos lados, supermercados, en tu bodega más cercana. A los amigos bodegueros no se olviden de buscar los productos de la bodeguita porque hay business, hay business. que preguntan ¿cuánto es mejor usar tallos y cuánto es mejor usar los tallos? Ajá. Yo, cuando a mí me enseñó a cocinar, siempre me dijeron que a todas las hierbitas había que sacarle los tallos, a la albahaca, al perejil, salvo el culantro. Si el culantro, en verdad, yo me acostumbré a picarlo con tallitos. De hecho, por ejemplo, si uno ve recetas de comida tipo tailandesa, vietnamita, los tallos se separan, los tallos se usan para el aderezo, por ejemplo, aderezo de cebolla, ajo, ají, y tallos de culantro. Es súper común, así que yo el culantro sí lo pico siempre con todo, pero perejil, albahaca, aguacatá y todo eso sí le quito. Son a veces un poquito amargos, son a veces un poquito fibrosos, así que ahí hay que tener cuidado. Vamos a ver por acá. Jan Marco me pregunta ¿Puedo prepararlo con mariscos empaquetados, congelados? La respuesta de Jan Marco es la respuesta que más me gusta, sí y no. O sea, de poder puedes, ¿no? No hay problema. El tema que es que como ya están precocidos en muchos casos, o sea, mariscos empaquetados, congelados, perdón, si están precocidos, tíjate mucho cuidado porque esa salteadita puede ser que ya se pasen. Si no están precocidos, los descongelas bien, que bote toda su agua, entonces lo sacas en la noche del freezer, lo sacas en la, o sea, lo dejas toda la noche en la refrigeradora, en la mañana lo sacas un rato antes de cocinar para que se descongelen bien y ahí funciona. Hay mariscos congelados de muy buena calidad, en verdad. Así que yo no tengo problema en usar pescado de marisco congelado para la casa, por ejemplo, yo a veces compro el pescado congelado, lo tengo ahí, hacemos filetitos, cosas. Sí, el pescado y el marisco fresco funciona en muchos casos mejor, pero en verdad no hay que tener miedo congelado si es de buena calidad. Ahí, Alain no dice que ese caldito lo hace con carcasas de langostinos, pero utilizaré además el juguito de la saltea de mariscos. Ahí está, por ejemplo. Efectivamente, claro, hoy día yo no lo he hecho con langostinos porque eran ocho langostinos, si le pongo ocho carcasas ese caldo, el sabor no va a estar muy fuerte, pero efectivamente podría ser. Ahí me preguntan quién va a estar hoy en la noche, creo que esa ya la respondí, pero Joana González va a estar hoy día acá con Javier, Javier preparando pizzas afrodisiacas, así que no se lo pierdan. Si no han dado su pizza afrodisiaca que sale de la oficina, ¿dónde? Denle suscribir al canal o al Facebook, por favor, síganlo y ahí le va a salir la notificación para que se pongan picantes. Arroz con mariscos, bien ahí, un saludo de Pucalpa, un abrazo a Pucalpa. Jonathan dice Igna y yo. Igna y yo. Igna y tú. Ignacio, este año viaja a Perú. Una foto, mi hermano, así lo pongo en el restaurante. Dale, Jonathan, ahí te paso la dirección, pero en off porque ya sabe, Defensa Civil. Listo, estamos casi, ¿ah? Miren cómo, miren lo que ha pasado ahora, ¿no? El caldito, el juguito de los mariscos, ya se ha hecho como un, ahí un menjunje, ¿no? Ya no está tan caldito, ahora está, quiero un poquito más como de textura, ¿ya? Luis Alberto nos dice, hoy estaba haciendo el promenacio, ese arroz va a salir cañón. Saludos a todo el equipo, un chalaco desde Alicante, España. Alicante, España, mariscos también riquísimos, ¿no? Yo creo que sí, en Alicante, sur de España, se come maravilloso. Un chalaco por allá, está bien, cerca al mar, muy bien. ¿Qué me falta? A ver, vamos a sacar ya de ahí, por acá estoy, voy a sacar esas cenobritas, ya. Como le digo, esto no se bota, por favor, ya. En este caso, ha cumplido un objetivo que es saborizar mi sopita, mi caldito, ¿ya? Pero esto, lo podría picar y ponérselo a la sopa sin problemas, lo puedo usar para una cremita de verduras, lo puedo usar para un guisito, lo que quieran. ¿Cuántos? ¿Qué onda puse? Tres, ¿no? Ya saqué uno, ya saqué dos, ¡ay! ¿Puse tres o puse dos? ¿Quién se acuerda? Dos. Dos. ¿Seguro? Mira, por haber dicho eso, yo voy a confiar en ti y seguro que si ahí entras, te va a tocar a ti el guión. ¡Uf! ¡Qué rico! ¡Uf! Increíble eso. Ya, acá abajo un poquito, ahora, cremita de leche. Si se quieren ir ya al lado bien, como les conté, medio Thai, puede ser leche coco, crema de coco. y como ven, y como ven, lo sequé, porque ahora le voy a agregar esto y ahí se va a volver a espesar un poquito. ahí está, papé, eran tres, ¿ya ves? ya, miren ahora, miren ahora, ya aparece una cremita, vamos a echarle todo. Ya, y hace un ratito, como que le faltaba un poquito de sal, pero no mucho. pero ahora que le he puesto crema de leche, le falta sal de todas maneras. Entonces, meto el sal, y ya esto está. Miren como volví a hacer así como un purecito. Mis abejitas ya están. Voy a meterle acá los pimientos. Mis marisquitos han soltado un poquito más de juguito, lo pongo acá. Los mariscos al final, a último momento, no queremos que entren todavía. Y ahora, ¿no? Esto muchas veces en un restaurante lo tenemos ya listo, ese aderezo, cebolla, ajo, ají, vino, como ven digo, chicha, chela, lo que sea, ya está como, entonces tú a la hora que te pierdas el camarijo, pin, 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 tiras todo lo hace muy rápido, pero en la casa hay que tener cuidado, como les decía. Y ahora, lo que voy a hacer es ponerle mi arrocito. Ojo, si recién cocinan su arroz, en agua, ¿no? Lo pueden tener listo. Y acá el arroz es importante, la calidad del arroz, porque como lo cocinas previamente, o sea, por ejemplo, en un restaurante, no puedes cocinar arroz cada vez que te piden un arroz con mariscos, tienes que cocinar un montón, y pa, 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 entonces la calidad tiene que ser buenaza, para que aguante, porque ya está cocinado, de ahí se va a enfriar, de ahí lo va a volver a regenerar, entonces si la calidad del arroz no es buena, no va a funcionar. Y acá, con los productos de la bodeguita, estamos súper contentos, porque la calidad es buena, ¿saben? Y miren como ahora el arroz empieza a tomar todo este trabajo previo, que nos toma un poquito de tiempo, ya, vamos a verlo ahí. Y hoy día tenemos una novedad, porque estamos en vivo, como siempre, por Facebook, YouTube, y ahora estamos en vivo por TikTok, olvídense. Ya, después de esto, o me abro mi TikTok, o me abro mi fans, uno de los dos, pero todavía no sé cuál. ¿Qué opinan? TikTok, por favor. Esa que el polo, salen los mondongos. Ojo, ya mondongo un día. Ahí está. Y acá también el gusto de cada uno, si te gusta más mojadito, si te gusta más sequito, como acá me pidieron que haga para toda la tribu, voy a ponerle todo el arroz ya para que no, un poquito más álpeño. Listo. Voy a ir por acá, juntando todas las cosas. Muy bien. Y esto ya, esto tiene, ojo, esto parece que tiene saborcito, tiene todo el juguito de los mariscos. Ya, tiene, todo eso se ha impregnado en el aderezo, entonces ahora si el arroz se impregna esto, ya no ya. Vamos a ver qué dice por ahí la gente. Desde Cajamarca, un español, ahora es al revés, muy bien, así me gusta. Veo mucha leche, que le echan al arroz con mariscos, y mata el resto del sabor. Ángel, yo estoy contigo, si te hago cuenta, yo le he echado la crema de leche, por ejemplo, a mi sopita de lentejas, pero no a mi arroz con mariscos. Yo no le pongo crema de leche al arroz con mariscos, pero he comido algunos que tienen crema de leche que son muy ricos, ¿no? Como creo, como todo en la vida, es el abuso de repente de las cosas, pero, a ver, es como probablemente es una técnica que sea de alguna manera como tipo que viene de repente de influencia como de un risotto, que yo sé que el risotto tampoco lleva crema, pero esa cremosidad hace pues que a veces uno invente algo, pero, pero nada, yo he probado arroz con mariscos que llevan un poquito de crema y que están bien, como algunos de repente tienen mucha crema, pero yo no lo voy a poner. ¡Vaya! ¿Está bueno esto? mira, sin marisco nomás, ya está ya, ya, entonces, esto ya está casi, casi está, mi sopita, voy a probar la sal porque le puse un poquito de sal, pero no la probé, ¿no? ¡Uy, uy, uy! Miren, o sea, esto podría ser servido así nomás, ¿ah? Esto lo servía así nomás, ¿no? Porque está perfecta, ¿no? Porque le dije que la iba como a triturar un poco, ¿no? Pero, no sé, no sé. Bueno, lo que nos están viendo por TikTok, YouTube, Facebook, al toque, vayan a YouTube y en brazo le dan suscribir al canal. ¿Está bueno eso, ah? ¿Está bueno eso, ah? Está buenazo. ¿Qué hacemos? A ver, ¿quién responde? Rápido. Lo trituramos un poquito y lo dejamos así. ¿Qué dicen? Vamos a ver, el primero que respondo yo hago lo que ustedes digan. ¿Qué le recomendaría a Giovanna Afrodisiaco para el estudio de cocina de la noche? Voy a buscar en internet y dicen, ¿no? Carlos pregunta, ¿no? Carlos, gracias Carlos por tu pregunta, muy buena. No, dicen, dicen, yo no sé siempre de ahí cosas que realmente son afrodisiacas. Yo sí creo que hay, por ejemplo, un tema que es, o sea, puede ser algo de afrodisiaco, cuando quiero en contra de la ciencia, ¿no? Pero, pero por ejemplo, un tema de que las cosas jueguen un poquito de repente con la sexualidad, ¿no? Más que afrodisiaco. Entonces, claro, si usamos, por ejemplo, el símil de, por ejemplo, de todos estos, los moluscos bivalvos, ¿no? esto, tipo almejas, conchas, ¿no? O si jugamos de repente con embutidos, como un chorizo, jugamos con embutidos, Eso sonó a, pero, esas cosas hacen muchas veces que haya esa sensación, ¿no? De un poquito de repente, o el tema de repente del chocolate, ¿no? Esa sensualidad que tiene el chocolate cuando se te chorreó un poquito por acá y, ¿no? Eso no fue muy sensual, pero no importa. Carlos dice, con lo rico que es arroz con marisco, buena alternativa. Sí, es que siempre hacemos dos recetas, Carmen, y como estamos con sus amigos de la bodeguita, y tienen abejita partida, lentejas y arroz, vamos escogiendo recetas, así que, puede ser un día uno, un día la otra, puede ser una entradita y un segundo, así que, además, no se olviden también a los amigos bodegueros que nos ven, si ya tienen sus productos y si no los tienen, los tienen que tener ya, ¿ah? Ahí nos dijo, Benjamín, dice que buena receta, gracias Benjamín. Esto, la presentación del arroz de la bodeguita es una sola presentación, esta que está acá, te voy a agarrar uno acá, que estaba pegado, pero ya no está pegado, arroz superior, ya, es verdad que está buenazo, lo voy a volver a pegar, mira, ahí está, perfecto, quedó pegado, ya, y esto, por ahí me preguntan, ¿qué vino le puedes recomendar a Giovanna para la noche? Un vino rosadito, ¿no? Un rosé, heladito, ¿no? De repente que lo acompañe con unas fresitas, ahí, crema chantilly, Jonathan y Bruno me dicen, déjalo así, ya, listo, lo dejamos así, entonces, no se diga más, voy a poner acá, este siempre con un poquito de papel toalla para que no resbale la tabla, mutamos esto, dejamos esto por acá, ya, y vamos a tirarle los marisquitos, que es lo último que falta para el arroz, acá ya, o sea, están, digamos, tibios, ¿no? Lo que quiero es simplemente carlentarlos un poquín, ¿por qué asocian la comida marina con la comida afrovisiaca? Es una buena pregunta, o sea, te puedo decir un poquito como que, ¿no? Desde un poco de mi lógica, ¿no? De repente, esas, las palabras mismas que utilizamos muchas veces para describir nuestros, estos, órganos reproductivos, ¿no? Por ejemplo, las mujeres, ¿no? Entonces, creo que esa sociedad, de repente, esa asociación, perdón, es como más por ese lado, ¿no? Porque, o de repente también, hay en algunos casos, por ejemplo, algunos alimentos altos en fósforo, que de repente te hacen, Como, como esas, Carlos Pérez levantan muertos, si te levantan, si levantan muertos, imagínense que no van a poder levantar, ¿no? Entonces, creo que por ahí viene un poquito esa asociación, ¿no? De nuevo, deben haber estudios, de repente, que digan que sí, que efectivamente hay algo, un elemento, yo nunca he entrado a investigar así a detalle, pero, esto, hay una asociación importante ahí, definitivamente, ¿no? Listo, miren, esto ya está, voy a probar, a ver, un langostinito que ya está, a mí me encantan langostinas así jugositos, esto sí, pero miren, esto, solamente lo hago acá, para que no, me han dado un mensaje, pero, estoy concentrado, un ratito, por favor, listo, ahora sí, si no hago esto ahorita, se me pasa, así que, apago, muy bien, esas gotitas de limón, son como un potenciador de sabor, ya, no se olviden, miren, este arroz, una segunda, una segunda, digamos, especie de cocción, ya, entonces, si la textura del arroz, no es buena, no va a funcionar, las lentejitas, miren, están enteritas, bonitas, creo que eso es parte, también, de repente, del motivo por el cual, se me ocurrió, no titularlas, porque están lindas, textura, calidad, sabor, así que ya saben, con los productos de la bodeguita, eso está, asegurado, miren esta, sopita de lentejas, vamos a poner un pancito, ahí al costado, no, ahí está, Pumba, number one, vamos a ponerle así su, ya, y, esto, por acá, y acá, conchitas, calamares, y langostinos, por ahí me preguntaron, ¿pueden hacer otra cosa? por supuesto, pulpito, esto, ¿qué más dijimos? choritos, que están en veda, chorro no, camarones, que todavía no están en veda, están buenas, que no son de mar, pero no importa, esto, almejas, mejillón, que cholo, o sea, que no compren, porque también, miren, bien, taipá, tiene todo, los mariscos están jugositos, ya, vamos a poner ahí, vamos a limpiar un poquito, puedo hacer preparar una salcita criolla, de repente, ¿por qué no? voy a ver mientras, terminamos acá, de acomodar, si me han dejado, de hecho, por ahí hay más comentarios o preguntas, así que, voy a regresar, ahí a ver, qué buena sopa cremosa de lentejas, la voy a decir igual que tú, más un huevito escalfado, bien, un huevito escalfado, un huevito frito, ¿por qué no? buenísimo, Diego dice que el mismo arroz, con mariscos afrodisíacos, dicen, 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 a mí me ha contado, dice Diego, ¿está bien? sí, ¿por qué no? dicen, muy bien, ceviche de percebes, claro, buenazo, me encantan los percebes a mí, ignición, ahí está, hoy estoy bien fire, ignición, ¿qué es la diferencia del chaufa de mariscos, con arroz con mariscos? bueno, el chaufa tiene toda la influencia china, ¿no? entonces, claro, en el sabor del arroz, no entra un aderezo criollo, como el que hemos hecho hoy día, de cebolla, ajo, ají, sino entra, si yao, ¿no? entra, esto, a veces un poquito de aceite de jonjolí, a veces un poquito de salsa de ostión, entonces, como que, ¿no? la técnica normalmente es una técnica más de wok, pero, es parecido, pero distinto, ¿ve? ahí está, ¿está bonito? lo quitas ahí, y si quieren le ponen medio limoncito, para que quieras, se eche un poquito más de limoncito, yo, porque, yo lo serví, pero, quiero estar seguro, quiero estar seguro de que está rico, a ver, esto es para la sopa también, estoy seguro que está rico, suelo agregarle ajícitos, me dice André Rojo Mico, por supuesto, acuérdate que el aderezo tiene, pero ajícito picadito podría ser, o, una salsita criolla, por ejemplo, no tiene nada de malo, también al costado, ají de gallina, de mariscos, porfa, esa es buena, ahí está, puede ser, con su arrocito, el abogadito al costado, buenazo, el abogado de mariscos, ese es cremoso, seco, René, te voy a ver un dato, si le das suscribir, y después regresas, vas a ver el video completo, y ahí te doy la respuesta, te lo voy a dar, porque me ha caído bien, pero puede ser cualquiera, como más te guste, puede ser más cremosito, más mojadito, o puede ser más seco, en verdad que, depende del gusto de cada uno, y ahora, cuando lo pruebe, está húmedo, pero se ve como granadito, porque hemos hecho, que el aderecito, lo chupe el arroz, pero podría ser más cremoso, sin problemas, saludos de Juliaca, hace años que no veo Juliaca, pero iba seguido, por ahí, cuando chambeaba antes, así que, bueno, nada, yo les cuento rapidito, lo que hemos preparado, esta sopa crema de lentejas, ligeramente picante, con especies, que en verdad, ha quedado buenaza, muy rica, yo ahorita voy a comer eso, que está en la olla, y un arroz con mariscos, gracias a nuestros amigos, de la bodeguita, con productos de excelente precio, excelente calidad, hemos usado día su arroz, y sus lentejas, en dos semanas, seguro, vamos a usar su albergita partida, que también está buenaza, y hemos hecho, todo esto, síganos por favor, si le dan suscribir al canal de YouTube, o like al Facebook, van a poder ver estos envíos, y aparte, quedan grabados, así que los pueden ver, por completo, yo soy Ignacio Barrios, me pueden seguir a mí también, en arroba Ignacio Barrio J, así que ahí, nos vemos en todos lados, y las redes sociales de la bodeguita, no se olviden también, arrobalabodeguita.cbc, en Facebook e Instagram, en TikTok, donde hemos estado hace un ratito, en vivo también, arrobalabodeguita, y en YouTube, la bodeguita, así que, con mi atado de culantro, me despido, agradecerles a todos, por sus comentarios, por seguirnos, y los que nos van a ver después, espero que les haya gustado, así que, muchas gracias, chao. Gracias.